Música Señoritas, como le va? De que hablan? Cuentenme El que? Los corazones, que lindos corazones, que bello Feliz dia de mi mamá Así dice? Feliz dia de la mamá Feliz dia mamá Feliz dia mamá Y despues va a ser el otro mes? Que va a ser el otro mes? Chulada para las mamás Ya vi que no quieren salir de allí, se me quieren quedar todas Pero tenemos mas misiones de estar que cumplir, así que acompáñennos por favor Les parece? Si, si, si A todo esto Vamos a hacer una visita A una amiguita Que esta por aca, a ver que me tienen de bueno Hola, buenas Que tal esta? Hola, piñata Hola, corazón La piñata, es que es su cumpleaños Que le parece si da una costureadita Y despues nos vamos a comprar su piñata Le parece? Como es su nombre? Diana Iset Diana, Dianita Que creen? Que puede o que no puede? Yo digo que si puede Si puede? Aquí en esta maquina venite Le van a prestar la maquina Para, vaya niño Demostracion, demostracion Que puede Que creen? Si puede lo enseña Va a ser la maestra de todos Si puede Si puede Yo le enseña Oh, 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 oh ¿Quién le enseñó? Usted, por eso aprendió bien No, es que ya pueden porque ya no se meten los dedos Va, va, va Y yo le dije que podía Va, ahí va a cortar Va Quien dijo que no podía? Ya pude Usted va a aprender Se pudo Se pudo Aplauso Aplauso Y cuantos añitos está cumpliendo? Cinco Cinco añitos Osea que de cuatro años Y puede Ya puede De cuatro años Y puede Le digo de cuatro años porque me gusta Porque me mandaron un video donde me decían que si podía Y me lo demostraba que si podía Por ahí lo tengo No crean que venía por gusto Vine porque sé que puede Verdad, Dianita? Vamos a comprar su piñata Y nos vamos a hacer la fiesta Vamos por Vamos a comprar la piñata Vamonos 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 Vaya Dianita Vamos De verdad Bueno, vamos a ver si encontramos Vamos 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 Aja niños que hace por este rumbo que hay de bueno? De todo De todo De todo Vamos Dianita Pase adelante mi amor Pase Vale, vamos ¿Ustedes saben que venden las piñatas? Ustedes saben que venden las piñatas? Vamos a comprarla Y después a reventarla ¿Qué les parece? ¿Si? Si es que nos han dejado una Si es que nos han dejado una piñata Si es que nos han dejado una piñata Ah ya Ya la vaya Ya la vio Ya la vio Ya la vio Dianita Buena Dianita Buena Dianita Hola Aquí vienen Por esa piñata Vienen Hola A ella la quiere Vaya pues Dígale aquí a la señorita Gris Que se la regale Regálele a la piñata Por favor No se la va a regalar Ángel de Canadá Vea Pero bueno Bye Si esa porfa La princesa ¿Cuál? No Aquí viene Ven Con la práctica Que la caracteriza Cosa seria esta señorita Aquí viene su piñata Agárrela Recibala Dianita Toda suya Buena Le aquí la trae Eh ¿Qué faltaría? Vejigas 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 Eh Papel Si por favor Todo lo que llevo siempre Usted ya sabe señorita Si por favor Papel de colores Papel de colores Con fetis si tiene Dianita Dianita ¿Y su mami tiene lana? Tiene lana Ajá No No tiene Ah pues vamos a comprar lana también No Esperta Esta señorita Ni tengo que decir lo que necesito Ella sabe Solo que allá de la casa hay de esas Ah en su casa hay de esas Si ¿En serio? Si para mi cuaderno Ah para su cuaderno Ah que bueno ¿Usted estudia? No De verdad ¿Puede dibujar? Ya nos va a hacer un dibujo Ya nos va a hacer un dibujo No Mañana no va a venir No se si voy a venir mañana ¿Qué me va a tener de buena mañana? Un dulce Un dulce Vaya ya vamos a comprar bastantes dulces ahorita Para echarle la piñata ¿Le parece? Vale Ojo Niña rosa Rosado Es que le dijo a mi mamá que iba allá de mi abuela Pero ya no es verdad porque no es de mi abuela Ah de verdad Ah vaya Y el año pasado le hicieron piñata Si Si Pero ahora le va a tocar la piñata con nosotros Mira A los 5 años un día A los 5 años que cumplió Ajá ¿Qué le va a decir? Que le dice Que quique que la piñata Ajá Y que gracias Ay y que gracias Y que está contento usted con su piñata Si anti dulces dulces de los grandes o tiene Cuentos dulces lo tiene notables ¿Y el precio de eso? 3,35 Ah, pues ponganme 3, creo que con 3, sí Ay, qué bonito Qué lindo, qué precioso, de Pomi ¿Qué se me queda? ¿El confeti ya está? Sí, ya está Ah, pues solo menos 28,90 Vaya señorita, ahorita la cancelamos Con piñata incluida Vaya ahorita Déjeme pedir ayuda, auxilio, socorro, piña Rocío Ya va a ser nueva Ya me la va a quebrar ¿La tiene de venta? 30 dólares, por favor Vaya señorita ¿La tiene de venta o la tiene de muestra? De venta, ahí para quien la quiera Uy, qué linda Está bien bonita Qué preciosa ¿Cuánto vale? Ese le cuesta 2 ¿Cuánto? 2 dólares le cuesta con todo y baila ¿Con todo y baila? 2 dólares Qué barato, aprovechen amigos ¿Quiénes quieren regalar tu cita? Aquí está Ya le doy el vuelo Va, está bien ¿Cuánto de cambio es? 1 a 10 1 a 10 Ahora vamos, en todo lo que nos ha embolsado esto, vamos por el pastel Vamos Vamos por el pastel de Dianita Dianita, si gusta deja la piñata aquí mi amor Para ir a comprarle Hola Vamos a ir a comprar el pastel ahorita Uy, don Felipín ¿Qué hace por estos rumbos, don Felipín? Paseando Me llega, me llega, don Felipín Vamos a comprar el pastel Vamos a comprar el pastel Mi niño Víctor, ¿cómo está? Anda paseando Vamos a comprar un pastel de fresa, dice la niña Dianita Doña Madeline Veamos si está abierta la pastelería Quien se me adelanta y preguntan si tiene pastel de fresa, porfa Me urge, me urge un pastel de fresa Adelántense, porfa, y me cuentan Y preguntan si hay del de 23, porfa Porque no puedo acercarme mucho ahí, lo siento Si tiene uno de fresa Uno de fresa, de 23 dólares, porfa Ajá, don Felipín Me he levantado una china de hoy Qué barbaridad, don Felipín Y eso, niño Y eso, le digo No, pero yo sigo ahí Una pieza ¿Pero otras anda ahorita? Ah, estas no son mías Ah, de verdad De joelitos son Ah, de joelitos son Ah, ya Ya le vamos a ir a comprar unas entonces No se preocupe, hoy Esta también me he dado Vaya, pues Si hay Ah, pues me lo compras, porfa Sáquelo Aquí nos auxilia la niña Rocío Sáquen 30 porque vale 23 Y para el cocalito va Para el cocalito vamos a celebrar un cumpleaños ¿Qué le parece? ¿Aquí está el cocalito ahí? ¿Sí? ¡Ahí a ver! ¡Ahí está la cumpleañera! ¡Ahí está la cumpleañera! Ah, vaya Ya nos vamos a ir ¿Qué le parece? Mira Rocío ¿Cómo le fue en la compra del pastel? Bien ¿Dónde está? ¿Dónde está? Muestrelo, vaya Ahí está el pastel para Dianita Y Dianita Se va Dianita Ya tiene el pastelito allí Mire, pastel de fresa Como quería ¿Le parece? ¿Sí? Nos vamos a la piñata ¿No vamos a la piñata? Niños Bueno, pues Vamos a despedir este video Saludos para todos Muchas bendiciones Y nos vamos a celebrar El cumpleaños De Dianita ¡Adiós!